... nueva y usted va a practicarla con nosotros en esta noche, se titula Alfa y Omega, entonces ah, ya está ahí puesta, y usted va a declararlo así con nosotros y es bien sencilla, vamos a declarar. Eres Alfa y Omega, te autoramos Dios, eres digno de alabar. Eres Alfa y Omega, te adoramos Dios, eres digno de alabar. Eres Alfa y Omega, te adoramos Dios, eres digno de alabar. Tú eres Alfa y Omega, te adoramos Dios, eres Alfa y Omega, te adoramos Dios, eres digno de alabar. Tú eres Alfa y Omega, te adoramos Dios, eres digno de alabar. Tú eres Alfa y Omega, te adoramos Dios, eres digno de alabar. Alfa y Omega, te adoramos Dios, eres digno de alabar. Alfa y Omega, te adoramos Dios, eres digno de alabar. Alfa y Omega, te adoramos Dios, eres digno de alabar. Alfa y Omega, te adoramos Dios, eres digno de alabar. Alfa y Omega, te adoramos Dios, eres digno de alabar. Que adoramos Dios, eres digno de alabar. Que adoramos Dios, eres digno de alabar. Te adoramos Dios, eres digno de alabar. Te adoramos Dios, eres digno de alabar. Alfa y Omega, te adoramos Dios, eres digno de alabar. Alfa y Omega, te adoramos Dios, eres digno de alabar. ¡Gracias!